En la pista del lote número 32, lote número 32 en la pista señores son 22, es un lote numeroso el que llega a la pista, son 22 machos de levante Son 22 machos de levante que pesaron 6050 kilos, 6050 kilos es el peso total de estos ejemplares Y el promedio son 275, 275 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, la base son 6 mil pesos, 6 mil pesos es la base por estos 22 machos de levante del lote número 32 Lote número 32 fue pesado a las 8 y 2 de la mañana, 8 y 2 de la mañana a la hora del pesaje de este lote Es el lote número 32, lote numeroso, camión completo señor ganadero, camión completo Son 22, 22 los que tenemos acá en la pista señores, muy buen lote